No es tan fácil No es tan fácil olvidarte No es tan simple Seguir vivo sin ti Saber que estás en otra parte Saber que ya no te veré sonreír Saber que no voy a tocarte Me hace sufrir Regresa por mí Vuelve que sin ti me cuesta mucho respirar Vuelve que sin ti no tiene caso continuar Vuelve que estoy solo entre mil gentes O llévame contigo a donde estás Vuelve que sin ti me cuesta mucho respirar Vuelve que sin ti no tiene caso continuar Vuelve que estoy solo entre mil gentes O llévame contigo a donde estás Vuelve que sin ti no tiene caso Vuelve que sin ti no tiene caso Vuelve que sin ti no tiene caso ¿De qué me sirve intentar conseguir Otro cariño que así acabe? Y siempre voy a estar buscándote a ti Saber que no podrá encontrarte Me hace sufrir, regresa por mí Vuelve que sin ti me cuesta mucho respirar Vuelve que sin ti no tiene caso continuar Vuelve que estoy solo entre mil gentes O llévame contigo a donde estás Vuelve que sin ti me cuesta mucho respirar Vuelve que sin ti no tiene caso continuar Vuelve que estoy solo entre mil gentes O llévame contigo a donde estás Ay, ay, ay Vuelve que sin ti no tiene caso